Hola mis amantes del signo de Tauro, son unas en ti Venus, aquí estoy para hacer las lecturas que comencé la semana pasada donde yo saqué una carta, primero salió Tauro y luego saqué las demás al azar para hacer una combinación o sea una pareja el último signo que falta es Tauro, obviamente solamente tengo una sola carta de Tauro, o sea que este es Tauro con Tauro ok, así que si usted es una persona del signo de Tauro que está en una relación con otro signo de Tauro esta es tu lectura, te recuerdo que es general, no les puede pegar a todos, tomen lo que les peguen, dejen el resto igualmente a ustedes les va a tocar acomodarse en que parte, o sea yo voy a hablar lo que vea y ustedes van a saber ok, esto me pega a mi, esto le pega a la otra persona, o sea ustedes se van a acomodar como sea también les invito a que vean sus ascendentes, o sea estos para Tauro son unas en ti Venus y las otras lecturas como esta, están en una lista de reproducción y la van a encontrar bajo el signo, los dos signos o sea si es Tauro y Libra, Tauro y Libra, en este caso es Tauro Tauro, eso va a estar en Tauro pero si quieren ver otro signo, mira compromiso salto aquí para ustedes si son nuevos en este canal, gracias por estar aquí y ver esta lectura, por favor suscríbanse y abriten esa campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando pongo lecturas nuevas y hago chat en vivo, y los que ya están conmigo, gracias por su apoyo, saben que siempre los adoro no se olviden por favor, es importante que me regalen un me gusta, sobre todo si quieren que yo continúe haciendo este tipo de lecturas bueno mira, aquí estoy viendo Tauro, bueno se viraron, usualmente estoy sacando 4, pero aquí se viraron 5 se las voy a tomar y menos mal porque las últimas es amor verdadero ok, no caben aquí, déjame ver como las acomodo compromiso, soltar a tu ex, estás a salvo de mal, factores religiosos y amor verdadero ok, para que uno de ustedes tienen que soltar primero, o sea sienten que quieren elevar esta conexión esto puede que haya comenzado como una amistad, como compañeros de trabajo, como una relación oculta y aquí hay una necesidad de soltar a alguien ok, hay que soltar también el pasado, miedos del pasado, inseguridades hay que, si ha habido unas lecciones del pasado que había que aprender o incluso que tienen que ver con la niñez, donde a lo mejor ustedes han sentido que no saben recibir amor, expresar amor, o lo que sea hay que soltar esto y por qué, porque hay que perder los miedos para poder amar porque esta es una conexión que puede ser amor verdadero y ustedes lo sienten, es una conexión espiritual incluso pero hay miedo a abrirse a esta conexión por situaciones del pasado que han hecho daño y para algunos de ustedes puede ser que ya estén en un compromiso y eso tenga que ver, que también evite que esta conexión se dé mira, una conexión totalmente espiritual posiblemente de llamas gemelas, almas gemelas en este momento aquí ustedes pueden que no se estén comunicando o alguien no esté expresando lo que siente hay un bloqueo emocional por miedos o situaciones del pasado que siguen trayendo a esta relación aquí también puede que en el pasado pudo haber alguien que aquí puede que haya miedo al abandono de la niñez o algo así y por eso no se abre totalmente al amor pero aquí le están pidiendo que haya jura de dejar eso alguien quiere ofrecer amor acá pero tiene miedo, tiene inseguridad es decir, o sea, no sabe confiar en el amor esto definitivamente creo que es una conexión de llamas gemelas estas dos cartas a mí me representan llamas gemelas y con factores religiosos más todavía y veo acá amor verdadero pero alguien tiene miedo mira, me salen estas tres cartas alguien tiene miedo a este amor alguien está metido en su cabeza tiene inseguridades, tiene un conflicto interno por esos miedos está actuando un poco como que parece manipulador esto puede ser alguien de tu pasado, de tu niñez o alguien con que tú sentiste una conexión en cuanto lo viste porque vienen arrastrando varias vidas juntos aquí definitivamente estoy viendo que uno de ustedes dos tiene bastante miedo acerca de abrirse a esta conexión porque siente que es demasiado fuerte demasiado fuerte y aunque la sienten, hay mucha pasión están bloqueándola están bloqueando lo que sienten y esto tiene que ver con cosas de su pasado que hay que sanar pero definitivamente los sentimientos están hay quienes romanciar son sentimientos bastante románticos, bastante dulces otra vez tengo el 10 de basto dos veces en tu lectura lo tengo aquí, lo tengo aquí que me habla de que aquí alguien quiere cerrar ciclos alguien aquí que se ha sentido con una carga emocional un peso emocional alguien aquí que tiene miedo al abandono aquí posiblemente en el pasado alguien hizo ghosting y esta persona se sintió que sufrió mucho durante este periodo y ahora tiene miedo que lo vuelva a suceder perdonen si se desenfoca la cámara es que tengo que arreglar los settings una cámara nueva estoy viendo aquí que alguien que quiere cerrar ciclos quiere dejar atrás estos miedos, estas inseguridades pero todavía está luchando contra esto noches que no duerme, ok una batalla metida en su cabeza aquí estoy viendo también que esto puede ser alguien que a lo mejor ya en el pasado ustedes tuvieron como un noviajo, un compromiso luego se terminó y ahora hay inseguridades de que eso puede ser pero bueno, ha pasado el tiempo aquí también estoy viendo una energía de terceras personas y alguien que está mintiéndose acerca de lo que siente puede que también alguien de ustedes haya mentido acerca de un compromiso haya habido terceras personas si ustedes ya conectaron con esta persona en el pasado y están regresando a ustedes puede que haya miedo porque en el pasado esta persona les hizo daño o sea, aquí hay terceras personas aquí hay sufrimiento, aquí hay dolor y esto está causando inseguridades de si debes confiar en esta persona o no ok, alguien se siente estancado porque en realidad no sabe ok, qué debo ser, qué no debo ser y aquí estoy viendo que a lo mejor es por situaciones de que ajá, amor propio aquí estoy viendo que uno de ustedes ha tenido que trabajar pero tiene que trabajar fuerte en su amor propio posiblemente oye que ya sea soltero de una relación antes que esto se pueda lograr deja otra relación atrás ok, aquí también estoy viendo que hay ok, aquí estoy viendo también una energía así de lo que estoy viendo aquí es que hay cosas del pasado que hay que sanar o entre ustedes o con otro pasado que todavía lo están arrastrando la relación hay miedos de inseguridades posiblemente han sufrido de terceras personas infidelidades de miedo al abandono ok y esto puede ser vuelvo y repito entre ustedes mismos que algo sucedió en el pasado y ahora la persona se ha dado cuenta de lo que siente y quiere regresar y la otra persona no confía porque tiene miedo que sea lo mismo o puede ser simplemente en otras relaciones que han vivido esto y esto lo están trayendo a esta relación pero se sienten estancados porque no pueden zafarse de esta situación porque sienten que es amor verdadero alguien quiere hacer una oferta quiere ofrecer algo pero la comunicación no es como la espera definitivamente tengo aquí terceras personas pero también siento que tienen ganas de reunirse si hay una separación uno de ustedes dos o ambos de ustedes dos tienen una reconexión una reunión una reconciliación pero también tienen miedo a que esto vuelva a suceder aquí estoy viendo una vez más que puede que uno de ustedes esté en un compromiso o en un matrimonio y esto tenga mucho que ver están mintiéndose porque están en el matrimonio pero en realidad están mirando hacia atrás a esta relación para otros de ustedes es que están pensando en ofrecerle compromiso a esta persona pero tiene miedo por situaciones de su pasado ustedes ven a esta persona como su sueño hecho realidad y tienen la esperanza de que puedan sanar esto aquí veo el sol wow ustedes sienten que esta persona es su felicidad aquí veo a alguien que está trabajando en su amor propio también con el 9 de oro que tengo acá en su estabilidad en su finanza en su economía alguien que posiblemente ha estado soltero por mucho tiempo y está bien soltero porque está acostumbrado o sea o ha trabajado en sí una persona que sabe manejar muy bien sus recursos no necesita a nadie déjame ver si logro organizar mis ideas porque me siento que ando por todas partes acá me siento un poco desorganizada puede que sean diferentes grupos de ustedes hay un grupo de ustedes que ya tuvo una relación o sea un tablo con tablo que tuvieron una relación en el pasado no funcionó posiblemente hubo infidelidad o alguna separación o alguien se alejó de pronto y ahora esta persona ha reaparecido en tu vida y la persona que se alejó quiere reiniciar esta situación porque se dio cuenta del amor que había y la otra persona también siente amor pero tiene miedo otro grupo de Tauros está en una relación en un matrimonio y se ha enamorado de alguien más alguien que regresó de su pasado o que conoció pero sintió una conexión inmediata hay miedos acá a tomar la decisión incorrecta a pesar de que sienten que es su felicidad otro grupo de Tauros simplemente es que tienen miedo a esta conexión por situaciones de su pasado donde le fueron infiel donde a lo mejor crecieron en una familia donde no había suficiente amor donde no les frecían suficiente este grupo de Tauros tiene miedo de entregarse a esto porque tiene miedo que le pase lo mismo estoy viendo aquí ganas de reconciliarse estoy viendo aquí un bloqueo emocional posiblemente un bloqueo de la comunicación veo que sienten que es un compromiso ok veo que hay mucho amor pero también mucha carga emocional piensan demasiado en esto aquí veo alguien que quiere también ofrecer un compromiso pero le da muchísimo miedo por situaciones del pasado siento que hay muchos arcanos mayores que me hablan de que esto es una conexión bastante potente bastante fuerte una conexión que ha venido a cambiarle la vida una conexión donde aquí han tenido que trabajar muy fuerte en esto veo cambios muy fuertes en la relación y en las personas en sí aquí estoy viendo a alguien que por un tiempo se sintió estancado en estar solo o sea no quería ninguna relación está dándole para otras relaciones porque hubo terceras personas o le estimaron el corazón y esta persona se dedicó a trabajar en sí mismo en su amor propio aquí estoy viendo también alguien que a lo mejor es madre o padre soltero y no sabe tiene miedo abrirse a esta relación y que le salga mal y que no le vaya bien y los niños sufran estoy sintiendo alguien también que está muy ocupado con su vida su familia a lo mejor ya tiene hijos ya tiene otra familia y alguien que está muy enfocado en su dinero también pero siente definitivamente ahora tengo una emperatriz acá siente definitivamente que esto es una relación bastante fuerte pero aquí hay una energía de que hay que soltar el pasado o hay que soltar una relación del pasado o hay que soltar a una persona con que se está ahora o hay que soltar miedos del pasado ok pero definitivamente hay que soltar esto para que se dé no he terminado la lectura déjenme sacarles una curva acá de los arcángeles vamos a ver que vienen los arcángeles para ustedes por favor les recuerdo que si pueden suscribanse a este canal y abriten la campanita de notificaciones y regalenme un me gusta que es muy importante claro y sensibilidad permanece atento a tus sensaciones tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes pues ellas te darán instrucciones divinas dulzura dulzura el arcángel sandal phone se dulce contigo mismo en todo momento rodéate de personas situaciones y entornos agradables establece prioridades el arcángel metatron pon el acento en tus prioridades yo te ayudaré a organizarte a organizarte y a motivarte ok ahora vamos a sacar acá mensajes para ustedes que están conectando en una con una con una amistad una relación secreta una relación de trabajo o algo así estas son mis cartas del oráculo que están a la venta si las quieren comprar abajo está el enlace ok son mensajes que yo canalicé una noche lo hice de madrugada y así mismo lo puse en la en la en la compañía para imprimir las cartas así que tienen hasta mensajes autográficos que puedo corregir pero no lo he hecho porque sentí fui guiada a una información casualmente durante el mismo tiempo que decía que a veces cuando los mensajes son canalizados hay que ponerlos como un muestrán pero bueno yo siempre digo que a lo mejor a la hora en cualquier momento me da por corregirlos no puedo pedirte que me esperes ya le dije a algunos de ustedes que están en un compromiso otros tienen que sanar y sienten que tendrían que decir a otra persona que le dé tiempo para sanar como decirte que te amo ok ya como decirte que te amo lloro en las noches por ti ya le dije con ese nueve de espadas que hay alguien aquí que no duerme piensa mucho en esta conexión sobre todo en las noches y no me atrevo a confesarte lo que en realidad siento ok así que lo que tengo para ustedes Tauro Tauro con Tauro muchas gracias por favor suscríbanse abrense la campanita de notificaciones regalen un me gusta y pues nos vemos en la próxima mucha luz amor y bendiciones para ustedes bye